Señor Marcos, coméntenos un poco de la historia de los archivos de Miraflores. El archivo histórico de Miraflores surgió en 1959, cuando el doctor Ramón J. Velázquez asumió la Secretaría General de la Presidencia de la República. Se hallaron en los sótanos del Palacio Blanco una gran cantidad de correspondencia recibida por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, que estaba almacenada, más no catalogada, ni siquiera se conocía el contenido de los sacos que allí reposaban, sacos de fique. Esta documentación fue rescatada, clasificada y catalogada y se creó el archivo histórico de Miraflores. Se comenzó a publicar el boletín del archivo, que ya tiene 60 años de publicación, de su publicación, y a partir de allí comenzó un proceso de rescate de toda la documentación generada por el Palacio Presidencial. Lamentablemente, durante el siglo XIX, la sede presidencial rotó por muchos lugares diferentes y esto impidió que se acumulara la documentación de esas gestiones. A partir de 1899, con motivo de la instalación del despacho presidencial en el Palacio de Miraflores, fue cuando pudo acumularse suficiente documentación como para que 60 años después se creara el archivo histórico. A partir de allí se inició un proceso científico, metodológico, de tratamiento archivístico de los documentos, que tuvo un paso muy importante en 1999, cuando mediante el Decreto 3270 se creó el Sistema de Archivos de la Presidencia de la República, compuesto por los archivos de gestión, el Archivo Central y el Archivo Histórico, y que tiene como finalidad la preservación de toda la documentación generada por la Presidencia de la República. Coméntenos un poco sobre la renovación de la planta física de los archivos históricos que se encuentran en Miraflores. A lo largo de más de 55 años prestando servicio al público, el Archivo Histórico de Miraflores estuvo en diversos lugares del complejo presidencial. Estuvo primero en los sótanos del Palacio Blanco, luego en el área donde actualmente se encuentra el comedor, que es el sótano del edificio administrativo, y desde 1991, bajo la gestión de la doctora Nora Bustamante, pasó a la Galería Sur del edificio Bicentenario. El archivo ha ido creciendo, como es fácil de comprender. Los archivos de gestión desincorporan su documentación hacia el Archivo Central, y 30 años después, cuando ya la documentación deja de ser confidencial, cuando ya puede ser de dominio público, pasa al Archivo Histórico. El Archivo Histórico creció en la Galería Sur del edificio Bicentenario, hasta que finalmente los espacios obligaron a buscar una solución para continuar preservando la documentación de los archivos presidenciales. En el año 2014, cuando asumimos la dirección del Archivo Histórico, presentamos un proyecto al Ministerio del Despacho de la Presidencia, y contamos con el apoyo del profesor Pedro Calzadilla, quien fue designado responsable para la puesta en valor del Archivo Histórico de Miraflores, mediante decreto presidencial. Y logramos que este edificio, donde estamos hablando actualmente, donde funcionó durante 90 años el Archivo General de la Nación, fuese asignado al Archivo Histórico de Miraflores, para continuar con su trabajo de preservación de la historia y de toda la información generada por el despacho presidencial. Desde el año 2014, iniciamos un proceso de remodelación y de adaptación a las nuevas pautas archivísticas. Este edificio fue construido en 1912 para albergar el Archivo General de la Nación. Y el Archivo General de la Nación funcionó acá hasta el año 2009, cuando se mudó a sus instalaciones actuales en el Foro Libertador. El edificio fue construido para esa finalidad, por eso es que se observa esta distribución en celdas, para guardar la documentación. Estas celdas, en esta remodelación que hemos hecho en los últimos cinco años, las transformamos en bóvedas climatizadas, con temperatura controlada, humedad controlada y ventilación controlada, de manera que cada celda albergue un tipo de papel o un tipo de documentación diferente con sus características específicas de conservación. Con su temperatura, su iluminación y su nivel de humedad adecuado para cada tipo de papel. Simultáneamente con esto, incluimos un proyecto de digitalización de la documentación. Por tal motivo, tenemos en el edificio, vamos a tener una sala de restauración y una sala de digitalización. El objetivo es que los archivos estén al alcance del público universalmente, tan solo con acceder a una página web, sin necesidad de trasladarse a Caracas. Este archivo se ha caracterizado por recibir a muchos investigadores internacionales. Hay gran bibliografía en todo el mundo, en el mundo desarrollado fundamentalmente, es que son quienes tienen mayores recursos para financiar a sus investigadores, en las cuales se citan documentos del Archivo Histórico de Miraflores. La preservación de nuestra historia es la que permitirá evaluar el proceso que estamos cumpliendo actualmente. ¿Qué acción se está tomando para conservar la documentación que genera constantemente la Presidencia de la República? Estamos elaborando un proyecto para actualizar la normativa que regula el sistema de archivos de la Presidencia. Debemos garantizar que en los archivos de gestión no se pierda información y que su desincorporación responda a pautas archivísticas establecidas por el Archivo Central del Palacio de Miraflores. La documentación, como bien sabemos, generada por las oficinas de gestión es desincorporada hacia el Archivo Central cuando ya se considera que no tiene uso administrativo cotidiano. Y el Archivo Central la debe conservar durante 30 años antes de desincorporarla al Archivo Histórico de Miraflores, que es quien le da dominio público. En estos procesos de desincorporación se aplican pautas archivísticas para determinar qué debe conservarse. En principio, toda información debe conservarse y lo que debe ser destruido o, digamos, de alguna manera desincorporado son fundamentalmente copias de un mismo documento o documentos de mera relación. Con este objeto, el Reglamento Orgánico de los Archivos de la Presidencia de la República está estableciendo en su nueva versión un sistema de digitalización y de restauración de la documentación, de manera que el Archivo Histórico de Miraflores pueda brindar un servicio integral, completo, de conservación, restauración y divulgación de toda la información generada por la Presidencia de la República y el valor histórico que ésta posee. En mi intervención anterior, omití decirles que una de las razones para sacar los archivos históricos del Palacio Presidencial y colocarlos en una sede que forme parte del Complejo Miraflores pero que no esté dentro del Complejo Miraflores es que los palacios presidenciales por su propia naturaleza son objetivos militares y entonces no es conveniente que una documentación irrecuperable con una información que solo se encuentra allí y que no está respaldada en otros lugares tenga ese nivel de vulnerabilidad. Recordemos que el Palacio de Miraflores ha sido bombardeado dos veces en la historia, el 1 de enero de 1958 y el 27 de noviembre de 1992. El 11 de abril del 2002 tuvo una amenaza de bombardeo que afortunadamente no se consumó y todas estas razones nos llevan y las experiencias que ha habido históricamente en otros lugares a tratar de preservar los archivos de lugares que sean objetivos militares por su propia naturaleza. Muchas gracias, profesor Marcos. Esperamos vernos de nuevo para cuando el archivo esté en funcionamiento. Serán bienvenidos. Y desde la nueva sede del Archivo Histórico de Miraflores, que pronto será reinaugurada para Katia TV, les reportó Scarles y Fuentes.